Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Habitantes de Eucareo se descartan como grupo armado o autodefensas y señalan que solo es un movimiento de resistencia civil que exige al gobierno del estado justicia por 5 años de abandono y la liberación de 3 de sus vecinos acusados del homicidio de 2 personas Si quiero dejar muy claro es de que nuestro movimiento no está armado en ningún momento nos hemos levantado en armas simplemente son gente que está ahí resguardando pero no tenemos armas nos han puesto la etiqueta que somos autodefensa no somos autodefensa Señalan que la colocación de llantas, troncos y estrellas ponchallantas colocadas en 5 puntos de la tenencia es solo para evitar que la Procuraduría de Justicia continúe con la detención de personas Para Cuasar TV, Sandra Saenz Hasta el momento no está confirmado de manera oficial la existencia del nuevo grupo de presuntos autodefensas en Apaxingán denominado Los Blancos de Troya señaló el delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán Florentino Cobaya Pulido Yo no tengo información de que esté confirmado seguramente ahora que nos reunamos en el grupo de coordinación se tratará entonces lo que te puedo decir es que yo no lo tengo confirmado En entrevista, el funcionario federal dijo que se debe ser cuidadoso con la información que surge en las redes sociales y solo difundirla cuando haya sido confirmada por una institución oficial Para Cuasar TV, Sandra Saenz Un saldo de cuatro personas muertas dejó este miércoles el choque de una grúa contra un tráiler sobre la autopista siglo XXI en el kilómetro 180 a la altura de la comunidad de Los Pocitos en el municipio de La Huacana Sobre los hechos se sabe que el conductor de la grúa identificado como Juan Carlos R. de 35 años de edad regresaba a realizar un servicio en Ixtapas y Guatanejo en compañía de un cliente de nombre Arnold de 25 años cuando chocó de frente contra el tráiler que se dirigía a Lázaro Cárdenas donde viajaban las otras dos personas hasta el momento no identificadas Al lugar arribó el cuerpo de rescate con equipo hidráulico para sacar de entre los fierros retorcidos los cuatro cuerpos que quedaron totalmente prensados entre las dos unidades Para Cuasar TV, Sandra Saenz Arrancan capacitaciones de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en busca de disminuir los accidentes en empresas michoacanas que afecten a los trabajadores y por consecuencia a la productividad de las empresas En ellas se vigilará que las empresas y sus trabajadores cumplan con normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para evitar riesgos de trabajo Buscar elevar la seguridad de los trabajadores y también los índices de salud de ellos y de sus familias en los centros laborales Se vigilarán principalmente cuatro aspectos que son base de la seguridad en empresas del sector productivo, industrial y de servicios Con información de Benjamín Caballero, Informa Cuasar TV Se presentó en el Congreso de Michoacán el libro Morelos en Puruarán, del historiador José Fabián Ruiz Este libro recoge una más de las múltiples vivencias del héroe independiente durante su recorrido por varios municipios michoacanos para respaldar la lucha libertaria Hoy nos reúnen para comentar un cuaderno breve Cargado de información histórica Quizás sea uno de los trabajos más valiosos del licenciado José Fabián Ruiz El libro forma parte de una colección de 42 obras que ha publicado la editorial de la Casa Natal de Morelos con el apoyo de una asociación civil Los asistentes al evento celebraron que un historiador tan conocedor como José Fabián Ruiz continúe entregando obras de calidad a los michoacanos Con información de Redacción, Informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán